¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Yo soy Achi, sean bienvenidos a Warframe. Vamos a hacer la convergencia del día de hoy. Tengo muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¡Uh, qué bien! ¡Nice! Bueno, quizás este... ¡No! Está muy bajito esta luz. Vamos a mandarlo para acá. Vale, está por cierto la armada Razorback en Saturno, por si la quieren hacer. Están dando mucho dinerito y un catalizador, creo que es la cosa. O el plano del catalizador. Eh, ¿dónde estás compañero Bolt? Vamos a ir rapidito. Por aquí nada. Nada cero. Vámonos. Vamos a ver si me dan hoy el mod de la Lanca. ¿Dónde está? ¡Esta es el futuro! ¡Puera! ¡Precisión! ¡Prestige! ¡Esta es el primer pinnacle de las guerras, Smiths! ¡Ah! Y Chilldrax, Herberga 13 y Trinity 17. ¡Hervverga! i me caí hay coño para donde voy yo vámonos compañero rapidito ya te revivo compañero vámonos a verga a verga a verga aah ya empezó churita ya empezó churita a verga 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 el otro que se quede yo no sé qué carajo está jugando a verga 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 que carajo a verga a verga a verga a verga a verga a verga Eh, defensa móvil. Defensa móvil. Vámonos. Y la última creo que es con escopeta, así que no voy a poderme llevar el arco. Ah, bueno, no lo habrán visto porque se me desconectó, gracias al poderoso intergaláctico gobierno poderoso que tenemos en Venezuela. Ahora no sé qué carajo le pasa a la Internet. Y perdí la partida ya finalizándola. Esta es mi misión de transporte. Tienes que desarrollar los equipos para encontrar un número de locales para entrar en la Internet. Estén preparados por la resistencia pesada. Y ya hemos defendido dos puntos, ya casi defendíamos el tercero. Y viene el puto Internet a cagármelo. La localización ha llegado. Me caiga y defensa nuestra posición. Defensa nuestra posición. Una Octavia. Necesito acceso a un turno. ¡Va a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Octavia se fue. ¡Ah, ok! Vale. No lo habían puesto. Dios Los equipitos que me tocan últimamente El otro día me fui a farmear ¿Qué fue lo que fui a farmear? Eh, circuitos, creo que fui a farmear Me faltan circuitos por coña Eh, busqué grupo Yo esta vez busco grupo Porque con la conexión de internet Que hay en esta mierda Pues lo más probable es que siempre Estén lagueados Y entonces Por lo general no busco grupos así Sino que busco grupos Que alguien más invite Que alguien más sea el POS Para que yo no tenga que Cargar con nadie y no me vayan a A quejarse conmigo Ay, que tal, lagueado, deja el POR No, no se que, no se que más Me fui a buscar circuitos Verga, me fui a una gente, pana La gente moría cada rato Así como este que está muriendo Este, no hacía las cosas En vez de que hacen un solo sitio O sea, estábamos con un Estábamos con dos necros Un hit goy Eso era para que hacen una esquinita ahí Haciendo las cosas Haciendo su trabajo Y ya No teníamos que hacer más nada ¿Pero por qué coño no puedo dejar la verga esa? Más nada Teníamos que hacer Y no Los carajos ayudan a su bola Uno por aquí El otro por allá El otro por aquí Marico Es para que todos estemos juntos No es para que cada quien Ande a su manera Vamos a estar todos juntos No, los carajos ahí Y después formaron Peo y estaba Formando líos Que no se que Que esto Que lo otro Que vamos por aquí Que vamos por allá Yocpana Que estemos juntos Que estamos desaprovechando El parmeo Nada Nada de nada Y todos eran Que si Maestría 20 Maestría 19 17 Que tú dices Bueno, llevan un tiempo jugando Ya, ya deberían saber Por más nuevos que sean Deberían saber Pero no Ahorita el rango de maestría No significa un cara Eso era antes Que uno decía Oh, un nivel 24 Una maestría 24 Maestría 20 Usted si sabe jugar No Ya eso no Ahorita la gente sube De maestría Como papel Como el agua Porque Como es más fácil Ahorita no hay llaves Del vacío Que te complican la vida Los parmeos Son mucho más sencillos Hay mejores sitios Para parmear Hay mejores sitios Para subir de nivel Mucho más rápido Mucho más fácil Entonces ya Ahorita la gente sube Por subir la maestría Ustedes tienen la maestría En 24 Pero no saben jugar todavía Tampoco es que sea un experto Pero coño Hay cosas que sé hacer Ya Por hacerlas Pues Sé cómo hacerlas Sé cómo cumplirlas Sé que Warframes Son mejores Para ciertas cosas ¿Puedes agarrar eso? Sí, gracias Sé que en cosas así Por ejemplo La velocidad es importante Por ejemplo En defensa Móviles Sabotajes Cosas así Es importante No perder tiempo Es importante Defender rápido Es importante Irte rápido Al punto No estar ahí Matando Sopo 200.000 personas Para matar Están las de exterminio Pero bueno Son cosas que se van aprendiendo Con el tiempo Porque últimamente Me he fijado Y es una de las razones Por las que Voy a subir Las incursiones Que me he fijado Que hay mucha gente Que no sabe Cómo hacerlas Que hay mucha gente Que no sabe Cómo enfrentarse a cosas Abanico acechante Si no lo tenía ¿De qué es ese mod? Ya salió En tantos años Guadaña Pero que es nuevo Porque si ya Me suena Que yo lo tenía O es un nuevo mod Puede ser Que sea un nuevo mod Porque me suena Que ya lo tenía Este bicho Ya ha caído Como cuatro veces Como cuatro veces Ha caído ya Vámonos Por fin termino Esta vaina Bueno Que por eso Es una de las razones Que lo voy a empezar A subir en YouTube Que es que hay mucha gente Que no sabe Todavía Cómo hacer Las incursiones O enfrentarse a un jefe O hacer una cosa O algo por el estilo Voy a tratar De intentar hacerlo Lo mejor posible O con los mods O con los Mods No Con los Warframe correctos Para que vean Cómo es la cuestión Ahorita Defensa móvil No es tan importante Un rino Pero sirve Un bol Rápido También sirve Pero tienes que cuidarte Porque Si no eres de papel Lo importante Es alguien Que pueda aguantar Todo el Golpe Ahorita Me voy a llevar Es a Loki Vale Se van todos Mis compañeros Me tengo que llevar Una escopeta Porque es lo único Que me van a dejar llevar Que se llama Ya no es la Corrin Por favor Retor Covered En blanco Y vamos a hacer Rescate Vale Para rescate Y espionaje Yo sugiero Que se lleven A Loki Prestige Creo que Ibarra También sirve Si mal no recuerdo Son buenos Warframe Para estas misiones Ya que van directamente Al punto Rescatan A la persona O hacen El espionaje Que van a hacer Y se salen Vale Sin que nadie Lo descubran Y nada por el estilo También hay otras personas Que suelen Hacerlo con cualquiera Y al momento Del De rescate O de la acción Pues se llevan A su operador Pero a mi Se me incomoda Un poco Porque mi operador Todavía no está Muy Muy fuerte Entonces Se le gasta La energía Rapidísimo Vamos Antes De que ven Un compañero No sé Si irá Venir Alguien La verdad Pareciera Que no Y con mi mala Conexión Posiblemente No viene Ni nadie Pero bueno Vamos a hacernos Nuestra misión You're on the sensors Now You've been detected Vamos Vamos Por aquí Por aquí El mapa es grande No Oda Eso no es una prisión Es la conchinchina Donde lo metieron preso Ah, perfecto El bypass está terminado ¡Vale! No, no van a activar Ninguna alarma Y es lo primero Que activo La alarma Bueno, así no me molestan Porque empiezan A dispararte Como un loco Ahí Desgraciado Hablos, compañero Creo que este es el mapa Creo Que este es el mapa Que van a cambiar Ahorita Dentro de poco La ciudad del gas Creo que es Creo No sé No crean en mí No, cuatro mil No, por qué Vale Pues nada Eso es lo que hay Esto es lo que hay Como quien dice Sería mi mod De la lanca Pero no Ay Ay Y al final Lo hice solo Me imagino que es porque No hay nadie Recuerden que Está la armada Razorback En esta turno ¿Vale? Están asediando El repetidor Cronia Así que pueden ir Se van a ganar 200 mil créditos Y un catalizador Orokin Por destruir a tres Razorback No me acuerdo Que es lo otro Que gana Y por aquí Tenemos 13 mods agretados Ok Ampith Fragor Nikanadragón Spira Tonkor Vaya Kraken Fox Stradabar Espada Pangolin Lato Rifle Dead Machine Y Tippedo Cualquiera de estos Que les sirva Pues me dejan Un comentario Me dejan Un mensajito Me buscan Por el juego Yachayet Cualquier cosita Y yo se los doy ¿Vale? Pero tenemos Que ponernos De acuerdo Porque si no Imagínense No cualgamos Nunca Así que Mandenme un mensajito Y yo Cuadro Como un tb De acuerdo Lo que tenemos Es De acuerdo Y Daughters Hide The heart Of who We are Making Peace To build A future Strong United Working Till We Call The air And water Flowing Heart The land We call Our home Push To keep The dark From coming Feel The weight Of what ¡Suscríbete!